Mi vocación surgió con toda espontaneidad y normalidad. En mi casa se rezaba el rosario, se nos llevaba misa los domingos, se nos hablaba de Dios, se nos hablaba de la Santísima Virgen. Hacíamos peregrinaciones a un santuario mariano muy querido por mí, la Virgen de la Salud de Barbatona. Esa vocación nació en la familia, que es el medio casi natural en el que surgen las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Claro que yo he tenido momentos de desfallecimiento, como todo el mundo. Sobre todo, voy a decirlo, en primera teología, donde yo no veía claro si... Sí, pero bueno, resolví aquella crisis y no me arrepiento de haber dicho sí al Señor de niño, sí al Señor luego de joven y sí al Señor en los instantes previos, en los ejercicios previos a mi ordenación. Respuesta que he procurado mantener con altibajos, con imperfecciones a lo largo de mi vida. De manera que si yo naciera otra vez, yo sería sacerdote, porque para mí el sacerdocio ha sido fuente de una alegría recrecida y rebosante. Una alegría que probablemente quien no vive esta vida no tiene la oportunidad de experimentar. Por eso yo diría a los chicos que se plantean un futuro vocacional o que sienten el rumor de Dios que les llama a seguirle y a consagrarle a él. Pues que no lo duden, que sean valientes, que sean generosos. Que Dios, nuestro Señor, no se deja ganar en generosidad. Que el Señor siempre va a estar ayudándoles, apoyándoles, supliendo sus debilidades con la fuerza rotunda y consistente de su gracia. Las dificultades que ahora encontramos no son mayores que las que tuvieron que arrostrar los primeros evangelizadores. Y bueno, el éxito fue tremendo. ¿Por qué? Pues porque evangelizaban con convicción. Al fin y al cabo acababan de conocer al maestro. Lo habían conocido. Habían tocado con sus propias manos al verbo de la vida. Bueno, pues lo hacían con convicción, con entusiasmo y con alegría. Que son los requisitos para que la evangelización pueda ser aceptada. Que no tengan miedo, se lo digo a los jóvenes, que se estén planteando su futuro de decir sí a Jesucristo. Pocas profesiones, pocas vocaciones son tan hermosas como la vocación sacerdotal, la vocación a la vida consagrada, el seguir a Jesucristo para participar de su sacerdocio y santificar, anunciarle con alegría y también regir al pueblo santo de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!